¿Quieres hacer una pregunta? Sí, señor. ¿Cómo en su teléfono de uno guardado? ¿Qué edad? No. ¿Qué edad? Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte de California. No, no, pues ya grande, grande, ya de los 18 para arriba, ya. Ya, perfectamente legal. Sí, porque todas esas mujeres que salen en las aplicaciones esas, pues me imagino que ya son mayores de edad. Pero mi pregunta es esta, si es legal andar uno, digamos, o sea, más que uno va a sacar una foto de alguna chica, ¿no? Para andar a traerlo en su teléfono. ¿Es legal eso? Sí. Ya, es perfectamente legal, señor. Pornografía es perfectamente legal. Si usted tiene más de 18 años y si la persona de la pornografía de más de 18 años es perfectamente legal, no hay problema. Simplemente que no se le puede enseñar esa pornografía a un menor de edad y no se le puede mandar a un menor de edad. O no puede ser pornografía de menor de edad. Pero olvídese, pero si no está nada de menor de edad aquí, todo adulto, perfectamente legal. Puede tener videos, fotos, lo que sea. O que, o que, perfecto, si no me haces una pregunta. O ya, por una fía es perfectamente legal. O mejor las borra uno. O ya, por una fía es perfectamente legal, si es de 18 años o más, forget, es perfectamente legal. O ya, pero yo no sabía que en TikTok salen mujeres desnudas. No, semidesnudas, puede ser. Mira, si tiene más de 18 años no hace diferencia. Es perfectamente legal. Pero que no hay alguien que lo debe de quitar de ahí. Ok, la gente de TikTok, supongo, me entiendo. O la persona de Facebook o Instagram o YouTube o lo que sea. Pero es perfectamente legal. Pero ahora ya sabe que si la borra sí, más que nada que las muchachas, si no salen semidesnudas así, pues no reciben muchos likes. Ya, I know, I know. Yo entiendo. Por eso muchas de estas muchachas tienen millones de likes y muchas hasta hacen millones de dólares de estos likes. Pero no, el punto es que es perfectamente legal si tienen más de 18 años. Pero TikTok, ¿qué me dicen que TikTok era para niños? No me importa para quién es. Si adultos lo están mirando y es foto de adulto, foto de video, video de adulto. Si quieren quitarse la ropa, lo hacen y se han se acabado. That's fine, porque si son adultos. El problema es si están hablando de menores de edad. 18 años o más es free for all. ¡Qué bárbaro! Me han quitaron la inocencia. Bueno, pues Alex, aparentemente... Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.